A través del Decreto 501-2020, el Poder Ejecutivo Nacional designó como interventor en la Administración General de Puertos a José Beni y como subinterventora a la lavallense Marcela Fabiana Paso, quien fuera intendenta de General Lavalle entre 2011 y 2015 y diputada nacional entre 2015 y 2019. Con mucho amor y responsabilidad, asumo como subinterventora de la Administración General de Puerto. Agradezco profundamente a Alberto Fernández, Sergio Massa y Mario Meoni por semejante gesto de confianza. Feliz de acompañar a José Beni en este nuevo desafío de Claro Paso de 43 años. Paso, que es una contadora pública y pertenece al espacio político de Sergio Massa, fue vicepresidenta de la Comisión de Intereses Marítimos Fluviales, Pesqueros y Portuarios del Congreso de la Nación, desde donde impulsó las leyes 27.419 de la Marina Mercante y 27.418 de Fomento a la Industria Naval, ambas promulgadas en 2018. Por su parte, Beni, técnico de carrera y abogado especializado en materia portuaria, ya representaba desde marzo pasado la máxima autoridad de la terminal, en la que ocupaba el cargo de gerente general. Desde allí, gestionó en las últimas semanas el proceso de prórroga de las concesiones de las terminales de Buenos Aires, consignó un comunicado de la AGP reproducido por Telam.